La persona que va a cerrar este concierto Porque yo solo digo que ya han pasado más de 20 artistas y todavía no ha salido la madrina de esta edición El número 20, ese es el número 20 Yo creo que no podemos dilatar más este momento Ha llegado el momento de celebrar como se merece Esos 20 años del triunfo de España en Eurovisión Junior Un fuertísimo aplauso para María Isabel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué reina! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Por la cuenta de la historia del tío Rodolfo Es un personaje del barco muy particular El médico ha dicho que tiene una cosa muy mala El patata que le expuso una forma y el pobre Rodolfo no puede parar Venga la marcha que tiene el tío Rodolfo cuando se trata de una sola que tiene final Siempre ha dado por la lengua toda llamada que casi no se entiende nada Y a duras penas parece cantar No me toque la palma que soy Rodolfo no me toque la palma que no que no Y no me toque la palma que soy Rodolfo el que va siempre como un amor Y no me toque la palma que no se entiende nada Y no me toque la palma que no se entiende nada Y no me toque la palma que no que no Y no me toque la palma que soy Rodolfo el que va siempre como un amor Y no me toque la palma que no que no Y no me toque la palma que soy Rodolfo el que va siempre como una moto El más marchoso de la ciudad Rodolfín, para allá, que mañana hay que trabajar Rodolfín, para allá, que mañana hay que trabajar ¡Que mañana hay que trabajar! ¡Olé! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Bueno, vienen por aquí ¡Bravo, bravo María Isabel! ¡Qué bueno! ¡Icónica es poco! ¿Cómo llevas eso de que la gente siga levantándose y cantando tus canciones 20 años después? A ver, para mí es un orgullo, primero, lo que fue representar a mi país Con una canción que, a día de hoy, es un himno Para todos, para todas, para todes, para todo el mundo Y al final, pues, seguir aquí Después de 20 años, pues es muy guay, porque además no he parado Ahora también estoy en un programa de televisión, de Bailando con las Estrellas ¡A votar, a votar! ¡Me tenéis que votar! Y bueno, pues eso, con muchos proyectos y contenta sobre todo de estar aquí celebrando el 20 aniversario Con todos y cada una de las personas que están aquí hoy Es que María Isabel, tu actuación fue una maravilla Yo, de hecho, ni había nacido, pero es que eres tan referente y tan reina Que siempre será un icono para todos los que hemos pasado por el Junior Y para el que sea el siguiente representante Muchísimas gracias, Melanie Gracias Muchas gracias Y ha llegado el momento de rememorar ese triunfo Vamos a ponernos aquí a un lado Para ver en las pantallas Y recordar ese momento de hace 20 años María Isabel cantará Sola Antes Muerte de García trata De mí misma Me va ideal Ella transmite mucha gracia y mucho arte español Y hemos venido a bailar Los espectadores han decidido que la canción ganadora de esta edición Sea Antes Muerte de García Antes Muerte de García Como el de Jami Hago así Mi nombre es María Isabel Aquí no importa lo que digan por ahí Antes Muerte de García 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 España España Espanya, 10 puntos. Espanya, a España. 12 puntos. Espanya, a España. Espanya, a España. Y a España, 12 puntos. ¡Ya te digo muy contenta! ¡Un beso muy grande para España! ¿Y qué? ¿Cómo estáis? Emocionante. Esto ya no va más ya. Pa' ti, hija. Con mucho cariño de tu abuela. Antes muerta es que es sencilla. ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Epaña! Antes muerta es que es sencilla. ¡Ay, que es sencilla! ¡Ay, que es sencilla! ¡Viva, ¡Viva, visita, viva! Este pequeño homenaje... María Isabel era una tarea Eurofans pendiente que teníamos. el destino de Eurovisión Spain han querido que fuera hoy, además en este año en el que se ha anunciado que nuestro país va a ser el organizador de la próxima edición del Festival de Eurovisión Junior como debía haber sido en su día ¿verdad? Desde luego que sí Bueno, primero que todo agradecer por este vídeo me hace, o sea, me remueve muchísimas cosas me trae muchísimos recuerdos quiero daros también las gracias por haberme acompañado siempre en mi trayectoria musical porque sin vosotros realmente antes muerta que sencilla se hubiera quedado en nada y que os lo agradeceré eternamente o sea, no puedo decir más Estas progresas son para ti, no son para mí Muchísimas gracias, de verdad Gracias Gracias La verdad es que no podemos cerrar mejor este concierto que contigo y que con tu canción ganadora y atención que cerramos el concierto pero no la noche La fiesta no ha hecho nada más que empezar recordad que ahora vais a tener una sesión con música 100% eurovisiva Gracias a todos los lectores de eurovisionespain.com por estar aquí Mañana os esperamos en la gran noche de la preparty ES a la misma hora Gracias a todos los que vinieron aquí hoy y mañana tendremos la gran, gran parte Gracias Ahora sí, empieza el fin de semana de la fiesta de la preparty ES de eurovisionespain And now let the party begin with Andes Muerta que Sencilla ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Iba a decirlo pero ya lo he dicho vosotras. Tengo que reconocer que después de ponerme el vídeo de llorar yo con mi resfriado me ha costado. Pero siempre lo haré por y para vosotros, sin duda. También también quiero deciros que Antes Muerta que Sencilla ha sido la canción que me ha dado la vida. Pero también me ha dado la vida las personas que me dicen es que gracias a ti soy la persona que quiero ser. ¡Gracias! mira, 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 mira. Al final inspirar a tantas personas o darle ese empujón de que tenga la libertad de ser lo que quiera ser a mí eso es lo más grande del mundo. ¡Gracias! 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 Y que nada, que aquí seguiré toda la vida y cantaré esta canción hasta el día que me muera. ¡Gracias! Porque nunca, nunca, nunca se me ocurriría no cantar algo que me ha dado eso. vida, éxito, triunfo y vosotros que sois lo más importante. Así que muchísimas gracias y a la preparty por contar conmigo en este 20 aniversario. ¡Os quiero!